Eucaristía, obra y don de Cristo que sale a nuestro encuentro. Corpus Christi Arquidiocesano, este jueves 31 de mayo a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de Trujillo. Ven y participa de esta manifestación solemne y pública de adoración, gratitud y amor a Jesús Eucaristía. Trujillo, Ciudad Eucarística.